¿Qué pedo cholombianos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a anunciar al fin el colección 004 número 5 O número 6, la verdad no recuerdo en cuál íbamos Y viene siendo colección 004 Porque alguien me había comentado que colección 005 solo porque sería el 5 Pues no, o sea, entiendo lo que quiso decir esa persona Pero sería el colección 004 número 5 o el 6 Les digo que no recuerdo en cuál vamos Pero ya me lo habían estado pidiendo Así es, hoy 3 de diciembre les estoy diciendo qué pedo con este show Tienen disponible para subir foto hasta el 14 de diciembre Porque yo el video lo voy a estar subiendo el 15, 16, más o menos Uno de estos dos días Así que no cuenta si suben la foto después del 13 de diciembre a las 5 pm Yo voy a estar ahí al tanto Las fotos van a ser en Instagram y Facebook, ahora sí Pero les voy a decir qué y qué tienen que hacer para que su foto pueda aparecer Ah, perros, rimó La primera cosa, suben solo una foto donde esté toda su colección A veces me publican como 5 fotos de la colección y no, debe de ser una, nada más Si su colección es muy grande, pues traten de meter toda la colección en la foto Número 2 Tienen que utilizar el hashtag colección 004 con acento en la O Colección 004 Si no usan bien el hashtag, a mí no me va a aparecer cuando lo busque Ahí pueden, no sé, poner saludos a quien quieran y todo ese pedo Pero debe de ser bien Otra cosa que es muy importante Siempre les digo, no me manden las fotos en mensaje utilizando el hashtag No tiene sentido que me manden la foto y poniendo colección 004 El chiste es que toda la gente pueda ver esa foto O sea, que sean públicas las fotos Si me la mandan en mensaje, pues qué chiste tiene, eso la voy a ver yo Y siempre que les digo esto Siempre, siempre, siempre Termina viendo una persona que sí me manda la foto, el mensaje Y yo como de que, güey, no entendieron o qué pedo Ay, güey, pero bueno, así están las cosas Así que creo que eso ha sido todo Facebook e Instagram Así que ya saben, desde el día 3 hasta el día 14 de diciembre Así que ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse Que bajo el like con nuestras redes sociales Comenten qué esperan y todo ese desmadre Y nos estaremos viendo hasta la próxima, morros ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!